Con alegría, a desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellas de brillante están Hoy que es el día de tu cumpleaños Que le hagan un año más El sol ya viene para lograrte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Que deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos del Señor Pedimos todos que te levantes Que le damos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Que soy victoria con el Señor Tomemos todos un cafecito Felicidades, felicidades Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Que deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos del Señor Felicidades, felicidades Venido hermanos, hoy celebremos a nuestra hermana, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Venido hermanos, hoy celebremos a nuestro hermano, que Dios cumplea. Es fuerte las palmas. Y nos están pidiendo para que bailen dos piezas las dos abuelitas. Esa es para que vaya el sol nacional